Reporta tu sintonía y gana entradas para los clásicos de Cinemark. Simplemente envía un tweet a nuestra cuenta de Twitter con el hashtag que ves en pantalla y podrás disfrutar de todas estas grandes películas en Cinemark Multicentro. Cinemark, come mejor en cines. Y recuerda boletodecine.com, tu entrada personal al fascinante mundo del cine.